La música y el sabor de Río Reyes Vamos a bailar esta noche Todo el mundo agarrando su parejita Vamos a bailar Para Princess JG De parte del poblano Nunca podré Quiero tequila, mucho menos te queda Quiero un pequeño saludo Que está Entre lo mío Que lo dice el Daisy Cuando los vaguitos Y te amaré Con el color que te tengo Nunca podré Amar a quien más Como te Al vaquero y el pirata Tata la dinamación Y el mar de esta reggaeton Más 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 Por el resto de mis días Dedíquesele al amor de tu vida M3422 Seguro Llega el doctor Ignacio Romero Tanto la banda revelada Contra la viviente Que ya no existía Que pasen Que pasamos todos Para saber que mi vida La música y el sabor de Dios Por tu vida Y te amaré A la saca Que parte del Roca Rácila Vaya que sabor Rácila Los dinos de la cumbia Tagones de River Rácila Rácila Échale sabor Rácila 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 De San Sebastián El ratón es amor Rácila El consentido Ricky El famoso Nieve es el gato El negrito y el famoso Tony El pequeño Gachimobo Rácila El compote de Rivera El elegante es el pala El vaquero El compote es malditos babies El almuerzo de Chablés Del terreno El famoso compote El presente esta noche contigo yo rey El 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 rey Para saber que mi vida, como en tu vida Música El que perdió la grecia Nunca podré Amar a alguien más Para toda la banda reveladora Que no se acompaña Para delante que todas Y me destinaban a Un tema romano Para la banda que no se acompaña Con el resto de mis hijos ¡Ay, qué sabor! Eso sí Estoy seguro Estoy seguro Y te amaré Hasta el último día de mi vida Para ti, mi amor Porque ya no me ha pasado mi corazón Me pido que pasamos juntos Para saber ¡Ay, qué sabor! El pijito Luquineros ¡Esa noche! El de las cumbas ¡SARAPE! Ahí en esa noche Para la banda que hoy No se acompaña El sonido Constelación 82